Bendiciones para todos y bueno, trabajando, trabajando con la misma humildad, con los mismos deseos de hacer bien las cosas, de alcanzar los objetivos que nos trazamos en este equipo, un equipo de, todos lo saben, un equipo que es el tercer equipo que ha ganado trofeos en Guatemala, con ocho títulos, entonces la historia, la historia lo dice, entonces, y también aproximadamente 15 años que no está en Liga Mayor, o sea, es un reto lindo, por eso lo agarramos, me gustan los retos y a trabajar, ¿no? Creo que, mira, un recuerdo lindo porque la verdad que después que salí de mi clan, vine a Aurora y quiero, como te vuelvo a repetir, ese es el tercer equipo que ha ganado ocho títulos, entonces vino a una institución grande, lindo recuerdo, una linda experiencia que me trajo el profesor Grillo Roldán, y bueno, es una institución grande, yo siempre lo he dicho, creo que cualquier jugador quiere estar aquí o cualquier técnico, ¿me entendés? Yo asumí este reto por lo mismo porque tengo grabado todo lo que pasó aquí conmigo en Aurora, de aquí pues di un paso grande también para llegar a otro equipo grande, entonces, muy agradecido por la oportunidad que me dieron en ese tiempo, y ahora pues estoy como técnico, trabajar, trabajar, porque yo sé lo que representa este equipo, y esperamos en Dios lograr el objetivo que es ascender al equipo, ¿no? Sí, sí, mira, si te das cuenta, pues tenemos la mayoría de esos son jugadores de primera división, Kevin, Kevin, que vino ahorita ya de último, ¿no? A sumarnos con otro como motorratón también, que tenemos que tener físicamente bien, y ahí la mayoría pues es de primera división, pero bueno, es un reto lindo, hay que trabajar, Kevin Arriola, ¿sí? Sí, entonces, es un reto, es un reto, perdón, grande, que tenemos que meternos en la cabeza, que tenemos que lograr los objetivos, y sernos fuerte en casa, que eso es lo importante, ¿no? Entonces, yo he trabajado en primera división, y sabes que con los partidos que gané en casa, pues prácticamente se han clasificado, entonces, vamos a meternos en la cabeza de aquí, pues, sernos fuerte, ¿no? Bueno, todos los partidos van a ser difíciles, complicados, Zacachispas, pues, por el momento no sabemos cómo está armado, pero vamos a preocuparnos por nosotros, ¿no? Por hacer bien las cosas nosotros, mañana tenemos un partido de presentación con San Pedro, entonces, para ir afinando, ir soltándonos, y estar preparados ya para el... El inicio del torneo, y sernos para todos, gracias.